Aquí andamos con Trusas, andamos aquí en un entrenamiento que salió de la nada, pero al 100, con muchos compañeros que ya conocíamos, él y yo, y aquí andamos al 100, para explicar ciertas cosas que Trusas ya explicó en el gráfico, ahora vamos a explicar un poquito de ground pound, consejos míos, incluso que él mismo dice que sí, él dice que, o sea, que se midan para alguien de tu peso, de mi peso, de mi peso, exacto, peso semicompetente, completo, medio y ya pesado, ok, lo que vamos a hacer primero es un derribe, puede ser un derribe, un double leg, ok, pasamos, aquí es lo importante, ok, estamos derivando que si era aquí o era acá, no, aquí, tomando en cuenta, tomando en cuenta mil pesos, ok, ya lo quité, no de encima, ok, que voy a hacer, a mi criterio es, golpes laterales, 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 hasta que el referee cuente que él ya no puede defenderse, no, siempre y cuando el peso esté, el peso en arriba, ok, porque hay tipos de monturas, si, una, una viene siendo abajo, que te pueden puentear y pues te sacan, ok, lo que queremos con mi peso, y en mi peso, es estar poniendo presión arriba, ok, que él esté sufocando, es en pocas palabras, no, puede ser laterales, él ya se está defendiendo laterales, pega frontales, hasta que el referee diga, ahí muere, no, ok, que más podemos decirle, no, pues para el peso de él está perfecto, para mi peso es eso, ok, yo me paro solo, creo que eso es una buena explicación de un ground pound, para mi peso, algo que agregar, nada, está perfecto, porque es muy diferente, yo que peleo en welter, en 74 kilos, y van que pesa en semicompleto, en el tamaño, en medio, semicompleto, el peso siempre va más arriba, que abajo, ya ver, hay para los grapplers, hay un tipo de monturas, aquí, pero a él no le sirve, porque es más fuerte, hay más fuerza, y el puente, o el bridge, puede salir más rápido, o sea, a él le conviene más, arribita, ok, arribita del pecho, en el puro pecho, para arriba, ok, para que la sofocación sea un poquito más extrema, y él se desespere, o mucho factor, no, hay mucho factor ahí que podemos decir, no, para hacer que combate práctico, en Culacán, Sinaloa, marmán.